Hola, hola, chicas, chicas y chicos que alguna vez van a leer y escuchar y ver este video de aquí, de este grupo de Telegram que se llama Club de Lectura Abracadabra, donde estamos por comenzar para leer y comentar libros del rap Daniel Kinerman. Bueno, primero que nada quiero darles las gracias a todos los que ya se añadieron, tenemos el día de hoy 60 personas añadidas a este grupo, súper bienvenidos todos y bienvenidos a los que están acá en vivo, a las chicas preciosísimas que están en vivo, Brenda, Irene, Ayeli, Zulema, Ceci, Paula, Hilda, Gaby, Jess, Naret y pues las que se van sumando. La verdad que no es por enfregar, pero las chicas siempre estamos ahí, al pie del cañón, como decíamos. Entonces estamos haciendo este grupo, es un grupo de lectura y comentarios, en donde lo bueno es que no me voy a dedicar a leer yo, bravo, lo único que voy a hacer es moderadora y coordinadora de quién va a leer y los comentarios. Vamos a estar leyendo por primera vez este preciosísimo libro del rap Daniel Kinerman, lo que vamos a leer dentro de lectura son exclusivamente libros del rap Daniel, de los siete libros que tiene. No los voy a decir en orden, pero voy a tratar de acordar de todos, el de siete maravillas de la medicina divina, el de los sueños, los siete sueños que hay en la Torah, el de mujeres profetas, siete señales de tránsito divinas. Tiene uno que sí es, pero no es parte de este grupo, lo hizo antes, se llama Relatos Teologales Sencillos, que de verdad es que de sencillos no tiene nada, por lo menos para mí. Y tenemos Esabiel, es mi máster precioso libro de los que he escrito el rap Daniel, que no se entere, pero mi favorito es Esabiel. Y ahorita está haciendo este libro de Sanar el alma, que al parecer en unas semanitas más estará terminado este preciso libro de Sanar el alma, que en sus grupos de, si no mal recuerdo, en la tertulia o en el patio del templo, que son este grupo de Telegram del rap Daniel, publicó hace tiempo como un avance de este libro de Sanar el alma y la verdad súper interesante también. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer y cuál es el propósito de este grupo? El propósito de este grupo es leer y comentar libros del rap Daniel Hinerman, con el propósito de, de esos de que somos amigas, amigos, y vamos a estar comentando sin ánimos de, ay, lo leyó mal, se saltó la coma, le faltaba un acento, así no se pronuncia, o en nuestros comentarios, ay no, qué mal su comentario, por ahí no iba. No, aquí nada de eso, sin juicio. Aquí cada uno de nosotros somos libres y transparentes de comentar lo que nos haga sentido, hasta dónde le entendemos a los libros. Es así como si lo estás leyendo sola o solo en tu casa, y qué es, a dónde te lleva o qué te hace pensar o qué te hace sentir lo que estás leyendo. Todo eso se trata, ¿no? No se trata de examen de, de teología, ni de Torah, ni de Kabbalah, ni nada de eso. O sea, se trata de leer como cualquier mortal, pero esta mortalidad se viste y se enviste de divinidad cuando estamos apegándonos a las cosas sagradas. Y bueno, le damos gracias al Eterno por la vida del rap, Daniel, porque, pues se dedica en el último año, año y medio, dos años, a escribir libros, a ponernos en fácil lo que a veces se nos hace tan difícil cuando queremos estudiar Torah por nuestra propia cuenta, ¿no? De hecho, hoy una de las chicas me preguntaba, ¿y cómo hago para aprender Torah y todo eso? Y contrario a lo que cualquiera le dijera, ponte a estudiarla desde el principio, le dije, no estudies, no estudies. ¿Por qué? Porque no podemos estudiar desde nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestros programas, nuestros valores, algo que está, es ajeno a nuestro entorno muchas veces, y que justamente vamos a ir aprendiendo con H a hacerlo parte de nosotras y de nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender, como dicen los sabios, de un gran árbol. No puede estar, o sea, como quien dice, no vas a aprender de ti mismo en un sentido de retroalimentar o buclear lo mismo que tú estás pensando, sintiendo, creyendo, percibiendo, y demás. Entonces, también por eso es muy lindo el hecho de estar haciendo el club de lectura, porque podemos, tenemos aquí, por ejemplo, chicas de Venezuela, Argentina, México, Chile, y bueno, de Colombia, unas chicas que también están de Alemania, yo le existo en Alemania, Israel, obviamente, el rap Daniel, la señora Silvia, su mamá y su papá, que nos hacen el honor de estar también en este grupo. Y bueno, entonces, esta multicultura nos hace ver de maneras diferentes, y justo es lo que vamos a ver acá en los libros. ¿Cómo lo veo yo desde donde lo veo? ¿Para qué me alcanza la percepción? ¿Hasta dónde me alcanzan los ojos? ¿No? Los ojos del alma, los ojos de la conciencia, los ojos de la mente, y ir aprendiendo los demás en alguna barbaridad que lleguemos a decir. Seguramente, rap Daniel, cuando escuche este video en diferido, por favor, corríjanos. Si dijimos algo que no, que era incorrecto, en un sentido de apegarse a la Torah, no nos corrijan los acentos ni las comas. Eso, la verdad, que así somos. En un sentido que no va pegado a Torah, entonces, por favor, ahí un comentario. Chicas, eso que dijeron por ahí no iba, vamos por acá. Justamente de eso se trata, de ir aprendiendo en los libros, y también le va a servir muchísimo a Rap Daniel para que luego haga versiones remasterizadas de los libros. Ejemplo, esta biel es mi libro favorito, y entonces hay cosas en esa biel que también él ya sabe que hay que aumentar en esa biel para una versión nueva, ¿no? Entonces, también en estos libros, en todos los demás, también es mi favorito Mujeres Profetas. O sea, no se vale decir que todos son mis favoritos, pero me gustan mucho varios. El único que no entiendo es el relato osteologales. Pero, Mujeres Profetas, ay, también me encantan Mujeres Profetas. ¿Por qué? Porque Mujeres Profetas nos identificamos, las chicas, en cada una de ellas, ¿no? Entonces, vamos a estar como primer día de Club de Lectura. Club de Lectura, sesión número uno. Me gusta ir poniéndolo en números romanos. Club de Lectura, sesión uno. Libros del Rap Daniel Hinerman. Lectura y comentarios con las chicas y chicos del grupo. Entonces, les pasamos por ahí. El Rap nos publicó el primer capítulo de Mujeres Profetas. El cual incluía, obviamente, el título, que se llama, Más allá de la imposición, el anhelo, siete mujeres profetas. Una histeria con pocos datos para un rompecabezas que puede cambiarte la vida. Así le puso el título. Y después hablaba de, o sea, vamos a leer esto. Pero habla de Sara, de Miriam, Débora, Hannah, Sara, Miriam. Ah, no, ya lo repetí. Es que les tengo que contar algo. Bueno, imprimí dos veces el libro. ¿Por qué? No, no, no. No les voy a decir por qué. Abigail, Hulda, Hulda y Esther. Así que, ¿mi favorita? Ay, mi favorita es Hannah. Se vale tener favoritos, ¿eh? Mi favorita es Hannah, la verdad. Esta Hannah es la que lloraba en el templo para que el Eterno le diera un hijo. ¿Te acuerdas de esa? Entonces, a mí Hannah me encanta. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a empezar a leer desde la página 1, donde dice Sara, cuando echó a Gary y demás. Y nos vamos a ir leyendo en orden. Si quieren, vamos aquí, como va la lista. Voy a decir, lee Brenda, lee después Ayde, después Nayele, y así nos vamos a ir leyendo hasta que terminemos la, digamos, la introducción. Y ya después nos vamos con el capítulo 1, que se llama La plasticidad del tiempo en la Torah. Así que empezamos con Brenda. Si te parece, Brenda, adelante. Con la plasticidad del tiempo, ¿sí? No. Con el título y enumerar a las mujeres profetas. Espérame. Más para arriba. Más para arriba, ¿sí? Sí. Más para arriba, aquí diríamos más para arriba. Hasta el principio, principio. Ok. Mágina 4. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ok. Aquí. Sara, cuando echó a Agar y cuando murió por el comunicado del Satán, de que su hijo estaba siendo sacrificado. Miriam, cuando tomó la pandereta y salió. Y antes, cuando mandó a su padre a desposar a su madre de nuevo. Y cuando cuidó de Moshe en el hilo. Débora, al tomar las riendas de todo con fe, con certeza, con confianza plena. Y en su canto espléndido. Hanna, en su tefilá exacta del modo más entregado y completo en el lugar y en el momento preciso. Para gestar a Shmuel Samuel. Y en el celo por cumplir el juramento como si supiera que su hijo se constituiría en un punto de inflexión en la historia de Israel. Abigail, en su hacer intuitivamente exactamente lo necesario para que Naval muriera sin que nadie lo matase. Y convertirse ella en esposa de David a quien trae bendición. Huldah, al sostenerse fiel a la verdad que veía. Y profetizar destrucción y sufrimiento por causa de la acción de Israel. Al revés de lo que se esperaba de ella. Esther, en el ayuno para ser el clirrecipiente para milagros. Y en toda la estratagema que urdió como una carambola que hace sola toda la partida en el villano. Y de aquí me salgo, ¿no? Haruh Hashem. Hasta ahí punto. Gracias, Brenda. Hasta ahí punto. Y bueno, aquí estamos hablando. El rap Daniel puso las siete mujeres profetas de las que va a estar hablando en el libro. Siete mujeres profetas. Y en el libro, en la página once, nada más nos puso el capítulo de la plasticidad del tiempo, ¿cierto? Alguien que ya haya leído que me digan que es cierto eso que estoy diciendo. Sí, solo la plasticidad. La plasticidad. Exacto, bueno. Entonces, vamos a leer de página en página para que podamos leer un poquito. Y vamos a empezar con Brenda, que estaba leyendo. La primera página donde dice la plasticidad del tiempo. Y después de que lo lea, dice. Una pregunta. ¿Los apéndices también los leo? Sí. ¿Todo, todo? Todo, todo. Ok. Ya, no importa que si no estoy con cámara, solamente hablo. Si te quieres poner cámara, está bien. Ya. Debole nomás. Como tú quieras. Ok. Ya. La plasticidad del tiempo en la Torá. Hay varios lugares en la Torá en que se nos relata algo que cronológicamente nos parece que tiene lugar mucho antes o mucho después. Me voy al, al, y ahora me voy al apéndice, ¿sí? Porque según lo que dice aquí es que me tengo que ir al apéndice 2. Bien, bien. Ok. Al inicio de la, para allá, vear, por ejemplo, Baicra Levítico 25, habla a Shem a Moshe en el monte Sinaí. Cronológicamente, esto solo pudo ocurrir cuando Moshe estuvo en el monte Sinaí, lo que tuvo lugar en el libro de Shemot Éxodo. Y desde entonces ha pasado ya casi todo el Baicra Levítico, con todas las leyes de Mishkan, el templo móvil, y del sacerdocio. Y ahora, al final del Baicra, es conceptualmente un momento propicio para que las leyes del Shemitah, año sabático de la tierra, Yobel, el año del jubileo, tras las siete veces Shemitah, y todo lo relativo al tratamiento de deudas y deudores, de quien se hunde en la miseria, de quien no tiene para vender sino su propia libertad, y su tiempo, leyes todas fueran instruidas por Moshe, que antes de la sucesión temporal, cuando subió al Sinaí a recibir las tablas del pacto. ¿Sigo? Pues sí, hasta la página 12 vamos a seguir. Ok. Varias proposiciones del Midrash llevan a Rashid y Rabid Abraham y Esra entre nosotros a responder que en realidad no hay antes y después en la Torá, que no haya antes y después forzoso en la Torá, es un griño sagrado a quienes no buscamos en ella una cronología impecable, sino entendemos que la cronología es otra herramienta maleable a la disposición del autor, en tanto refleja la fluidez del propio tiempo y nos permite asociar eventos no solo en sentido adelante y atrás, sino también a lo ancho y a lo alto y lo profundo, y de tantos otros modos así, con lo que como mínimo podemos sostener que las desincronizaciones cronológicas en la Torá no solo son intencionales, sino que vienen a mostrarnos el modo en que eventos, en que eventos concatenan, resuenan entre sí, se retroalimentan a través, a través, perdón, es que tengo una alarma, a través de las fibras íntimas del significado que se desentienden del tiempo, y en otro contexto podremos argumentar que también del espacio. Punto. Muy bien, vamos a leer así hasta donde termine el punto para que tener sentido de todo el tema, ¿no? Porque si vamos leyendo por página, luego nos quedamos en ya no supe qué leí. Entonces, de esto, la plasticidad del tiempo en la Torá. ¿Qué nos quieres comentar de esto, Brenda? Ah, que en realidad, para el conocimiento y para la relación que uno pueda tener con el eterno, como dicen ustedes, no hay tiempo. Se produce un tiempo circular, donde como que se van encontrando, como que se van sincronizando cosas, para que todo se dé, para que el conocimiento se dé, pero también las bendiciones se den. Eso, eso lo pude, lo pude, por así decirlo, entender cuando leí todo el capítulo. Y también tengo algunas preguntas, ¿ya? Eso es lo que pudo aportar. Ok, muchas gracias, Brenda. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esta, sobre esta parte? Hasta donde leyó Brenda, ¿puedo abrir su micrófono? A ver, lo que entendí, lo que comprendí, tal vez fue, tal vez mi comprensión fue más racional todavía. En cuanto a la frase de que no hay un antes y un después en la Torá, yo lo entendí de que todas las experiencias o las narraciones de las personas que están ahí descritas no tienen tiempo ni espacio porque son aplicables a cualquier época. O sea que nosotros al leer esas experiencias de acuerdo a nuestras propias experiencias y vivencias, es el significado que les vamos a dar. Y eso nos permite retroalimentarnos y asociar o concatenar esos eventos. O sea, lo que sucedió, independientemente que haya sucedido antes de Cristo, después de Cristo, en el siglo XX, en el siglo XVIII, todavía tienen relación o vigencia a los tiempos y a las experiencias que estamos viviendo. Eso comprendí. Muy bien, gracias, gracias, Aide. Fíjate que algo que me gusta que dijiste, que tiene que ver con nuestras experiencias. Realmente, este es el punto, uno de los puntos principales que les comento cuando estamos estudiando algo que tiene que ver con Torá. No tenemos que ver la Torá como algo ajeno, externo y lejísimo de nosotros, sino ver la Torá como algo interno, profundo y cerquísima de ti. Porque cuando estás haciendo eso, cuando estás yendo a ti, en palabras del Rabdaniel sería cuando estás viendo lo divino que hay en ti, cuando estás divinizándote por medio de aprender Torá, por medio de ir estudiando todo eso, entonces dejas esta parte de la referencia externa que viene a ver con cualquier cosa, con cualquier cultura, con cualquier situación, y entonces de verdad haces una conexión profunda con el eterno Creador de los cielos y la tierra, dejando toda la idolatría. ¿Por qué? Porque el principio básico de la idolatría es poner afuera, poner afuera la divinidad, poner afuera eso ya es idolatría, porque en realidad es la iglesia, es de a ti, todo está en ti y adentro de ti, entonces como a veces decimos la conexión es hacia adentro, ¿no? Y bueno, esto, y una cosa interesante que, en la misma referencia de lo que dijiste, Ide, que me súper fascina, es el cómo puedes, en este caso con los libros de Rabdaniel, o con el libro específico de Siete Mujeres Profetas, cómo puedes verte tú en cada uno de los personajes. Tenemos a Sara, que ya vamos a entrar allá, ¿no? Que vamos a Débora, a Abigail, a Esther, a Hannah, tenemos a varias mujeres hiperpower de la Torah, y no se trata nada más ver, por ejemplo, a Esther, o a Hannah, o a Abigail, como alguien, ¡ay, qué interesante! O a Sara, la matriarca, como, ¡ay, qué bueno que Sara esto! No, sino cómo, en qué funcionas tú como Sara, o en qué no estás funcionando como Sara, pero deberías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda la Torah, toda la Torah es para que la apliques en ti, y no en ti desde una manera cerebral, digamos, lo aprendí memoria, sino que la apliques en ti, lo apliques en mí, en los pasos que vamos dando día a día. Creo que por eso el Eterno nos dio hasta 120 años o más, ¿no? Porque nos debe tener paciencia, porque algunos somos lentos. Entonces, en nuestra lentitud, pero que tengamos una lentitud de corazón abierto para ir aprendiendo y caminando en ello, es lo importante. Así que, el asunto del tiempo y el espacio, vamos a seguir hablando sobre eso, que también es interesante, y vamos a ver si, que hay de por ahí, sigue leyendo la página 13, después de lo que se quedó Brenda. Ok. A ver. Hay, por supuesto, una dimensión interior a la afirmación de que no hay antes y después en la Torah. Como escribió Naftali Herz, Naimanowicz, que esta expresión refiere al pudor y la humildad de los hombres sabios. No importa si antes o después de que estudiaste y te volviste sabio, nunca al lugar a envanecerte, cuanto más sabia se vuelve una persona, más atención debe prestar a reducir su ego y ser humilde en todos sus caminos. y tenemos un aspecto más en... Ajá. Ay, eso, esa sección es genial. ¿Quieres comentar algo de eso? Ahí, pues... Es que... No encuentro palabras, pero sí, o sea, ya no quiero... Bueno, voy a intentar no adelantarme porque como que se fue recalcando en los demás párrafos. Que tienes que, al estar estudiando, al estar, como tú dijiste hace rato, identificándote o empatizando con lo que vayas, es como que siento que la Torah va a ser una comparación y un análisis de las experiencias que vas viviendo. Entonces, yo creo que el propósito es desvanecer nuestro orgullo y nuestra vanidad para que así podamos reconocer humildemente en qué vamos bien, en qué vamos mal y cómo rectificarlo. Pero desde el amor, desde la humildad, no sé si me explico. O sea, reconocer que sí eres valioso, reconocer que sí eres poderoso, pero desde un punto... Sí, yo creo que sí es desde el amor. Reconocerlo sin parecer ególatra o parecer prepotente o parecer fanfarrón. No sé si me explico. Sí, como dijéramos en los... Cuando se usaban Excel, fuerte y claro. Muy bien. Sí. Gracias, Aidecita. Seguimos, entonces... Vamos a invitar a Nayeli. Nayeli, ¿estás ahí para...? Nayeli, ¿estás ahí eso, no? Como que te estoy buscando en los juegos. Para seguir, en la página 13, donde se quedó Aide. Ok. ¿No se quedó la 16? No. La 15. Ay, no, es que seguramente yo tengo otra impresión. Bueno, se quedó hasta donde dice que nunca ha de envanecerte. Cuanto más sabias se vuelve una persona, más atención debe prestar, ¿no? Ok. Sí, adelante. Un aspecto más en que revelar sentido de este principio tan significativo. No hay antes ni después de la Torah. La expresión hebrea completa tiene valor numérico 1125, como el verbo completo de Love, Hope 3317, para apartar a la persona de la acción y el orgullo del hombre cubrirá. Love, Hope, se ha quejado amargamente de que el creador no le atiende, no le responde, le ha abandonado y librado a las manos del mal. El I.U., atónito de que los tres ancianos presentes no respondan a Love, se pronuncia y, tras un largo detalle de su buena sustancia y sus buenas intenciones, está explicando a Love que el creador pone señales al alcance del hombre en su misma conciencia para que se abstengan de atraer mal a sí mismo. Que si no está recibiendo la respuesta de Hashem a sus súplicas demandadas y plegarias, debe revisar con urgencia su propia sintonía, debe corregir el espejo, debe aprender a percibir lo que no logra advertir. Love, Hope, siente que el creador es injusto con él, pues que él es bueno, perdón, puesto que él es bueno y se ha conducido con pureza y, no obstante, la desgracia le ensaña con él en todos los órdenes de la vida. Dice que Hashem le ha puesto gratuitamente por enemigo suyo. Love quiere entender por qué ha de tocarle tamaño de sufrimiento y demanda justicia. No, hasta ahí, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención? Pues de aquí, me llamó la atención eso de que no hay antes ni después de la Torah. Pero, no sé a qué se refiere, es como de que, no sé, yo, la verdad es que este libro, siendo honesta, la primera vez que lo empecé a leer, a comparación de otras tal vez, sí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Qué bueno, digo, no, qué bueno que te costó trabajo, qué bueno que somos honestos y transparentes, eso se trata, aquí no es examen ni nada. Vamos a ir compartiendo con las demás chicas para ver qué opinan, ¿te parece? Sí, pero creo que está hablando de cop o entiendo mal, bueno, así como yo no entiendo cop. Sí, lo que pasa es que donde tú leías, donde tú leías love, en realidad es una i, dice i-o. Ah, i-o, ok. Todos para bien, todos para bien. De eso se trata, de lectura, acuérdense que no estamos aquí en pos justamente de eso de ser perfectos, ni mucho menos. Ok. Y, pues prácticamente, de él más que nada habla que, habla que se, pues que se queja, ¿no?, con el creador, pero no, te digo que me cuesta mucho trabajo, siendo sincera, no le cacho a este libro todavía. Muy bien, qué bueno. ¿Alguien que le cache, como dices Nayeli, alguien que quiera comentar, que le cache algo a esta parte que hemos leído? Bueno, yo puedo decir algo que me parece, ¿no? Su lema soy. Adelante, Sule. Adelante, Sule. Sí, que está, se queja, y aquí comenta justamente que no tiene sintonía con su propio yo, con su propia interioridad, con su propio espejo, y no ve que de lo que se queja es lo que genera él. ¿No es cierto?, las circunstancias, las circunstancias que lo rodean, que a él le desagradan, de las cuales se queja, él las está generando. Por eso dice acá que tendría que, que debería afinar más la visión con el espejo, con su propio espejo, con su propia imagen, me parece. Y este, y él dice que la desgracia se ensaña con él, porque es como que él va gestando, generando esas desgracias en su vida, que es lo que hacemos todos. Gracias, Sule. Fíjate, Sule, muchas gracias por, por este comentario. Ay, no, me, me acabo de preocupar. Fíjate que, este tema de no ser capaz de ver, de ver nuestro propio espejo, o cuando hay personas que normalmente son personas en nuestro entorno cercano, que son las personas que nos hacen despejo, reflejo para nuestras propias barbaridades, ¿no?, nuestros puntos ciegos. Y entramos en un punto precioso que me encanta siempre mencionar en mis grupos, es, Teshuvah, Tefilah, Sedaka. Justo en este punto donde no somos capaces de ver, porque vamos a decir, ay, yo verá tremendo, ¿cómo es posible que no vea? No, 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 olvídate de yo. Piensa en ti. Vamos al tema de lo que trata la Torah. Piensa en ti. ¿Qué cosa no ves? ¿Qué cosa te hace estar quejando de las cosas que te pasan, de las desgracias? Y todavía dice, aquí en una partecita antes del punto, dice, dice que Hashem le ha puesto gratuitamente por enemigo suyo. Ahora Hashem es el culpable, ¿ves? Porque, porque Job era tan inocente, pobrecito, que no le, que le pasaban cosas sin causa. Bueno, vamos a dejar a Job a un lado y vamos a pensar en nosotros. Porque este club de lectura no se trata de aprendernos la Torah del derecho o al revés, sino de cómo nosotros nos vamos convirtiendo en los personajes de los que está hablando Rafa en cada uno de sus libros. Y cómo somos así, somos un caso. Cómo somos a veces, ay, no, mira, tenemos un grupo de plegarias, ¿no? Y de pronto nos pasa que, ay, es que no me responde, Hashem no me responde, ya tengo orando 40 días por el mismo tema y nada, ¿no? Casi, casi decimos como Job, ya se hizo, me constituí enemigo gratuito, ¿no? Como dice otros temas que nada más hablar ahora. Pero el asunto es, ajá, ¿y por qué no te responden las plegarias? No te responden las plegarias, ¿por qué? Porque no eres capaz de ver algo. Entonces, en este punto, creo que sería bueno darlos un momento para pensar cuáles son esas cosas que no recibimos. Ya estoy sacando aquí mi lista, me están cayendo los 20. Que no recibimos, aunque las pedimos al Eterno, pero no las recibimos porque no somos capaces de ver los puntos ciegos, que como dice nuestra amada Zulema, nosotros mismos estamos creando esa respuesta. O sea, estás creando la realidad para la que te alcanza la divinidad. Fíjate, hay que apuntar eso, me gustó como rima. Estás creando la realidad para la que te alcanza la divinidad. Entonces, ay, ¿para qué no se alcanza, no? Hay que hacer Teshuvá, Teshuvá, Teshuvá. Sobre, ¿y qué es Teshuvá? Para los que no saben, los chicos nuevos de acá, es retorno. No es rasgarse las vestiduras, no es decir, ay, cómo he sido de lo peor. No, es darse cuenta. Si eres capaz de darte cuenta, siempre les digo a las chicas en mis grupos, si eres capaz de observar, eres capaz de mutar. Si no eres capaz de ver, si no eres capaz de darte cuenta, y sobre todo sin juicio, sin un juicio de esos de rasgar vestiduras y cortarte las venas y nada de eso, no. Una observación que sea capaz de que mates tu manera de ver las cosas, y cuando mutas tu manera de ver las cosas, entonces cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir, cambia tu manera de actuar, y obviamente cambia tu manera de recibir las cosas que el Eterno ya tiene preparados para ti. Como en unas páginas al principio, hablaban de una palabra, click, ser vasija, porque, porque, como, además, no sé si en un video o en un libro, el rap Daniel dijo algo así como, luz hay para todos, lo que falta son recipientes. Entonces, ¿qué hace falta para recibir esta luz? Ser vasija, ser vasija lista y preparada para esto. Es como, como a veces decimos, ¿no? Imagínate que tienes un recipiente de 100 mililitros, pues le caben 100 mililitros, pero resulta que tú no quieres 100 mililitros, ocupas o deseas o anhelas o requieres mil litros, y resulta que 100 mililitros y mil litros hay un abismo, pero los mililitros o la luz para, para contener, para, para esos recipientes está, lo que no está es el recipiente. Entonces, ¿de qué trata todo el asunto en la tora? Es prepararnos a nosotros como recipientes listos y dispuestos y aptos, aptos para recibir la luz. ¿Qué pasa si un, si un recipiente recibe demasiada luz y no está preparado para ello? Va a explotar. Es como si fuera un alto voltaje, ¿no? Imagínate, tú tienes un foquito que es un foco de, de 100, hay unos que hay de 60, 30 watts. Entonces, imagínate que lo conectes a una, a una línea de, de alto voltaje o de corriente de 220 o lo que sea, pues el foco va a tronar. ¿Por qué? Porque no estaba listo para ese voltaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir viéndonos, observándonos poco a poco, ser capaces de vernos. Y benditos, benditos, benditos los espejos que tenemos, nuestras amigas preciosas, el rap Daniel, que también nos ayuda un montón con eso. En ser capaces de vernos, asumirnos y ir avanzando, ¿no? Así que les recomiendo, me recomiendo principalmente a mí, que Shuvá en ese sentido, en ver estos puntos ciegos que no nos hacen, no logramos advertir, como dice Zulema, que son cosas que estamos creando nosotros mismos. Muchas gracias, Zule, te quiero. Y bueno, aprovechando que Zule comentó eso, ¿qué te parece si sigues con la lectura, Zule? Ok. Bueno, dice, para apartar a la persona de la acción y el orgullo del hombre, cubrirá. Con ese objeto, el Creador introducirá visiones en los sueños del hombre, y así también en la enfermedad, y en la desgracia, y en todo sufrimiento para salvarlo de la muerte, de la mala sentencia que atrae sobre sí. Le ayudará a verse con justicia, a desinflar su vanidad y su orgullo, hasta que se desvanezcan. A la postre, todo lo que el hombre ve, es representación de algo más. De algo más que tiene lugar en sí, y a resguardo ya, a salvo del orgullo y la vanidad, ha de volver la mirada hacia adentro, comprender las señales, y enmendar su camino de retorno a la verdad sencilla de Hashem, y a sus leyes únicas, suficientes para una vida de Shalom. Porque no hay antes ni después en la Torá, puesto que en realidad todo lo que la Torá registra es perpetuo, es el motor mismo de la creación, que se representa de inúmeros modos en todos órdenes de la existencia. Y así, como antes y después del mismo modo, abajo y arriba se replican, y también adentro y afuera, y es de sabios ver más allá de lo que ves, y de profetas. ¡Bravo! ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! ¿Quieres comentar algo, Zule? Sinceramente, estoy muy emocionada cuando leí esto, lo leí muchas veces, pero esta vez me reemocionó. Cuando dice que no hay antes ni después en la Torá, siempre es vigente. Siempre tiene vigencia, ¿no? Dentro nuestro para poder volver a nosotros mismos. Siempre, como que siempre estamos a tiempo. Como que siempre Hashem nos espera. Eso sentí, por eso me emocioné tanto. Bueno, Hashem. Y justamente cuando... Ay, disculpen, no escuché nada de lo que dijo Zule. ¿No escuchaste? Se escucha muy bajo, súper bajo. A lo mejor le tienes que subir el volumen a tu teléfono o al notebook, no sé. Chicas, fíjate que yo sí la escucho perfecto. Sí, yo lo tengo en el volumen más alto. Sí, pónganlo en el volumen más alto o pónganse auriculares y les va a funcionar mejor. La escucho bien bajita. Voy a probar. Bueno, Zule, si quieres repetir tu comentario. ¿Si quieres repetir tu comentario? Sí, no, yo comenté, comentaba que me emocionó muchísimo esto que leí, porque esta parte que dice que no hay ni antes ni después en la Torah, significa para mí que siempre es vigente, siempre Hashem nos está esperando a que volvamos a empezar. ¿No es cierto? A que volvamos a, a que rehagamos aquello que hicimos mal o que no estamos haciendo bien, o que nos cuesta, porque a veces tenemos toda la intención, pero hay fuerzas interiores que nos hacen obrar de una manera que no es la que, no es la más adecuada. Y es igual en todos los tiempos y los espacios, es igual, es arriba, abajo, adentro, afuera. Y es de sabios, dice, ver más allá, es decir que es este, es de personas que profundizan dentro de sí, por eso dice es de sabios, profundizan dentro de sí para ver más allá de lo que uno ve, de lo que uno ve afuera. Hay que ver más allá, hay que ver más para adentro. Gracias, Zule. Bueno, chicas, a ver, Nayeli, ¿ya lograste escuchar mejor? Sí, sí se escucha un poquito ya mejor. Muy bien, qué bueno. Bueno, entonces, quiero comentarles algo que seguro a Rob Daniel no le iba a molestar, que voy a mostrar un libro que es genial también, que es un libro de su maestro, Rob Isaac Ginsberg, este. Que justo habla de esto, de, en la parte, esta parte final del capítulo uno de Siete Mujeres Profetas, que dice, del mismo modo, abajo y arriba se reflejan y también adentro y afuera. Y es de sabios ver más allá de lo que ves y de profetas. ¿Qué hay que decir? Que un profeta es aquel que es capaz de ver abajo, arriba, ver los reflejos que genera todo esto, ver adentro, ver afuera. Eso es un profeta, eso es la introducción de Mujeres Profetas. Y en complemento a esto que me recordó, fui a traer este libro, rapidísimo, este, este, Rob Isaac Ginsberg, en este libro de Meditación y Kábala, Viviendo en el Espacio Divino, justo habla del espacio. Fíjate que, estaba hablando de Bereshit, ya he leído varias veces este libro, es buenísimo, pero habla de, con la creación, esta creación de, en seis lados, ¿no? Arriba, abajo, en frente, a la derecha, a la izquierda y atrás. Y les voy a leer algo que es impresionante, dice, arriba, debes de creer en la existencia del eterno. Abajo, no creer en otros dioses. Enfrente, creer que el eterno es uno. Abajo, a la derecha, amar al eterno. A la izquierda, temer al eterno. Y cuando hablamos del temer, del temer va más allá de, tengo miedo. Se refiere al temor reverente, que en realidad es amor profundo. Y atrás, proteger la mente de pensamientos negativos. Entonces, cuando ves arriba, volvemos al tema, está el eterno. Ves abajo, no crees en dioses ajenos. Ves al frente, el eterno es uno. Ves a la derecha, amar al eterno. Ves a la izquierda, amar al eterno. Y atrás, proteger tu mente de pensamientos negativos. ¿Qué quiere decir? Estos seis caras del cubo corresponden a las seis emociones del corazón. Y bueno, ahí habla más de este tema, ¿no? De cómo vas a meditar en el espacio divino. Pero a lo que quiero añadir con esto es el tema de que cómo nosotros podemos habilitar esa percepción, teniendo la conciencia del eterno en todos lados, ¿lo ven? No se trata nada más de tener la conciencia del eterno sábados, domingos y días festivos. Se trata de tener la conciencia de Hashem minuto a minuto. Cada vez que vas caminando, arriba está el eterno, abajo no hay dioses. Enfrente, atrás, a la derecha, a la izquierda. O sea, siempre estar en este espacio de divinidad. Y eso es de profetas. Eso es de profetas. Y ese es el punto que Siete Mujeres Profetas habla para que estas precisas mujeres que el RAS nombró en su libro, Siete Mujeres Profetas, hicieron ese punto, ese cambio, esa manifestación gloriosa, que tan gloriosa es, que las pusieron en Torah, imagínense, Débora, Ana, Sara, etcétera, que están puestos sus nombres en la Torah debido a la capacidad de vivir en el espacio divino. Ahora, ellas están hermosas, preciosas, pero tú como Sara, tú como Esther, tú como Ana, tú como Débora, ¿cómo eres capaz de vivir en ese espacio divino? Seguimos entonces con los comentarios. A ver, Paula, ¿quieres comentar algo? Bueno, hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Este, no hay antes, no hay después, no hay arriba, hay abajo, porque todo es perpetuo. Eso me llamó mucho la atención. Es el motor de la creación. Entonces, es todo el aquí y el ahora. Es en este momento. No es que pasó hace tiempo o hace muchos años. No, es ahora. Es en este aquí, en este ahora. Es perpetuo. Y eso para mí fue como un boom. Fíjate que de eso se trata, ¿no? Como que nos hace un, un este, como digo yo, una explosión, que de pronto dices, wow, eso. A propósito de esto me traje un, para ambientar, me traje este reloj de arena, ¿ven? Ahorita vamos a hacer Teshuvá con el reloj de arena un minuto. Pero vean, es el tiempo. Ahí está, el tiempo. Ese es un reloj de arena que dura un minuto. El tiempo. Observen el tiempo. Entonces, bueno, ahorita seguimos. ¿Quién más? Quiero comentar. Muchas gracias, Paula. Baruj Hashem, por esas explosiones de divinidad. Yes, Naret. Adelante, Yes, Naret. Gracias. 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 No te escuchamos nada. Yes, Naret. Tienes el micro abierto, pero no te escuchas. A menos que no estés hablando. Bueno, no escuchamos a Yesna. Eli, Alicia, ¿quieres comentar algo? Acabas de llegar, bienvenida, te mando un beso, un abrazo, mi querida Eli. ¿Algo que te haya quedado de esto poquito que escuchaste? Hola, buenas noches. No, ¿de qué crees que recién me acabo de agregar? Se te cerró el micro. ¿Aló? ¿Ahora sí se escucha? Ah, ahora sí, ahora sí ya está. Adelante. No, te estaba preguntando que si leía o por qué me... yo estaba escuchando lo que estaban diciendo. Digo que ya terminamos de leer el primer capítulo, que si quieres comentar algo sobre esto. Sí, bueno, sigue la parte de la elasticidad del sentido, pero solo la primera introducción, la primera página de la introducción. Bueno, quería... estoy súper fascinada de los comentarios de las compañeras porque, bueno, esas palabras que han usado me han hecho clic. De un modo que yo no lo había visto, ¿no? Por ejemplo, cuando Brenda dijo que el orden cronológico está dado para que las bendiciones ocurran. Eso me parece excelente. Yo no lo había conectado con las bendiciones o con ese propósito del orden, ¿no? Bueno, cuando yo leí el capítulo por primera vez, lo primero que... o la idea central que me quedó es que hay en la disposición del tiempo, del tiempo no, en la disposición de los acontecimientos, hay un propósito que conecta una cosa con otra. Hay resonancias con eventos que ocurren lejos en el tiempo, pero que están relacionados. Es como lo dice el RAF, que es como un hipervínculo que tú presionas un link y te lleva hacia otro lado, pero que están relacionados. Y cuando cierran la parte diciendo que es de profetas, ver más allá, yo dije, wow, quizá el centro de todo, desarrollar la visión, es aprender a conectar, ¿no? Lo que estoy con eso que fue antes y de esa manera puedo conectar con lo que viene en un futuro. Como si pudiéramos aprender a ser un poquito profetas si nosotros desarrollamos esa visión de conexión. Y entonces ese fue el mensaje principal que me había quedado. Pero al escuchar lo que dicen las muchachas, wow. Por ejemplo, cuando Zulema dijo que yo estaba desconectado de su interior. Yo jamás había conectado con eso. Justamente que está hablando antes el RAF de que no debe una persona, por ser sabio, envanecerse. Entonces quiere decir, como las palabras de Zulema me ayudan a ver. Si te envaneces, estás desconectado de tu mundo interior. Y no puedes ver, no puedes ver que era lo que le pasaba a Job, no veía. Entonces, en eso que me había quedado al principio y con lo que dijo Brenda, porque para que las bendiciones ocurran. Si él hubiese visto que lo que le estaba pasando era para una gran bendición, eso hubiese sido distinto, ¿no? Pero claro, él no lo veía porque en ese momento estaba desconectado. Entonces, wow. Claro, yo tengo que después seguir pensando en esto porque siento que tengo para entender más. Pero es fascinante como lo que han dicho las muchachas me ha completado tanto mi visión. Y tenía como una preguntita sobre esto que dijiste. Estás creando la realidad para lo que te alcanza la divinidad. Entonces, wow. Sería como que, claro, en tanto que yo me conecto con mi yo interior verdadero, que es lo divino que hay en mí. Mientras más conectado estoy, es como que tengo más divinidad. Entonces puedo hacer más. ¿Sería así? Fíjate que en ese sentido. Bueno, voy a silenciar un momentito para que no se bucle. Fíjate que en ese sentido es interesante. Casi siempre digo es que es para lo que te alcanza. Y digo también a mí, ¿no? Es para lo que me alcanza. Cada uno tenemos una frecuencia, vibración y resonancia, decía Nikola Tesla. Y entonces estamos creando la realidad respecto a lo que es a quién somos. No a lo que, porque no somos un algo, sino un alguien, sino a quién somos. Y entonces ese somos está relacionado con tu capacidad de ver lo divino que hay en ti. Como decían, como han dicho las chicas, ¿no? Entonces, si eres capaz de ver lo divino que hay en ti, eres capaz de pensar de otro modo. Eres capaz de imaginar, crear, abra cadabra, como dice Rab Daniel, abra cadabra. Y entonces, tu realidad es divina. Ahora, la mala noticia, la mala noticia o la buena noticia, todo es para bien. En realidad no hay malo, ni hay bueno, hay puro bien, ¿no? En las esferas o los mundos superiores todo es bien, todo es para bien. Vivimos la realidad que somos. Vivimos la realidad para lo que nos alcanza. Entonces, esas expectativas que a veces nos hacemos de, es que como quisiera, no es como quisiera X, es, ¿quién estoy siendo, haciendo para, ni siquiera para conquistar, lograr, luchar? O sea, yo no creo en esta cosa de, hay que luchar para no sé qué. No, no, no hay que luchar, hay que ser. Y eso que eres, eso que eres divino, eso divino se expresa y eso divino se va a manifestar sí o sí. Entonces, nosotros tenemos unas expresiones de divinidad en realidad en nuestra vida. Siempre tenemos, de buscándolas ahí como ejercicio del día de hoy, ve qué cosas divinas tengo y qué cosas no son tan lindas, ¿no? Están en modo cliposo, ¿no? De clipadas, de cáscaras, de negatividad, que hay que iluminar, hay que, hay que iluminar tal cual. O sea, entonces, también para eso no alcanza. O sea, entonces hay que observar. Y una, esta cosa preciosa, fíjate, Job, que era Job, imagínate de quién estamos hablando, ¿no? Que el Eterno le dijo al Satán, le dijo, ¿has visto a alguien más súper guau en la tierra, mi siervo Job? O sea, que era, era, era visto a los ojos de Hashem con gracia, ¿viste? ¿Te acuerdas de esa parte? Entonces, imagínate, si Job tenía puntos ciegos, ay, no quiero pensar nosotros, ¿verdad? Pero hay que pensar en nuestro Job y nuestros puntos ciegos, estos puntos ciegos que no somos capaces de ver. Y a veces tenemos personas que son súper lindas con nosotros, nuestros reflejos preciosos, que nos pueden ayudar a verlos. Nada más que hay que ser valientes, porque obvio, a veces no nos gusta que nos digan. Y una característica importante cuando tú amas a alguien es que ese, ese que te ama te va a decir cosas que te van a hacer verlo, pero desde el amor, como decía una de las chicas. No te van a ir a decir, no, sí, que mal estás, cómo es posible que hagas eso, no sé qué. O sea, no, 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 no. Te va a hacer ver las cosas de una manera amorosa para que con esa, esa dulzura, ese amor, tú puedas hacer ticún, hacer reparación. Porque de otro modo lo que va a pasar es que te pones así como, todos somos así, ¿no? Nos ponemos en modo rebelde, ah, sí, que me va a decir este, o que me va a decir esta, ¿no? Si yo sé lo que hago, o te pones en este modo que no va a entrar. Entonces, una de las características, por eso también, ese es un comentario personal. Yo no creo que cualquiera sea espejo tuyo. No creo que cualquiera sea espejo tuyo. Eso de que, ay, si te molesta es porque es tu espejo, no lo creo. Porque solamente yo confío en los espejos que me aman. Si no me aman, no eres mi espejo. ¿Por qué? Porque un espejo que te ama, te va a decir las cosas que te van a ayudar, te van a servir y te van a ir a hacer andar bien. ¿Hacer andar bien? ¿Ay, ven? Sí, adelante, Zulé. Sí, adelante, Zulé. Sí. Yo pienso que el espejo es la realidad que aparece, no la persona que la trae. No, el espejo es el hecho. El hecho que está sucediendo, que habla de aspectos míos, de situaciones mías. No, el espejo no es esa persona, para mí, Ay, ven. Para mí, el espejo es lo que está pasando. Porque estoy totalmente de acuerdo con vos, no cualquiera es mi espejo. ¿Verdad? Ni yo soy espejo de cualquiera. Exacto. Sí. Sino que yo creo que el hecho, la situación que se originó, esa situación es mi espejo. En ese hecho yo me tengo que mirar. De acuerdo, Zulé. Digamos que... Digamos que en el espejo original es la situación o la experiencia. Pero también hay personas que te ayudan un montón. Por ejemplo, yo tengo una mejor amiga, ¿no? Y entonces esa mejor amiga, la verdad es que luego me dice cada cosa, que me dice, a ver, porque te amo te voy a decir tal cosa, ¿no? Y yo, bueno, ay, ya sé que me va a decir de una barbaridad. Y entonces escucho y me lo dice de una manera tan amorosa, tan linda, que aunque sea algo que yo sé que tengo que reparar porque me estoy yendo súper mal y súper chueco del asunto, tiene razón. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo, es un punto ciego que sí lo estaba viendo, solo que me estaba haciendo como que no. Como que, ay, luego lo checo ese. Este punto ciego no me quiero enterar ahorita, ¿ves? Porque así somos también. Hacemos como que no me entero. Entonces, sí la situación, sí la experiencia, totalmente de acuerdo, como punto uno primario básico. Y también en las personas que están en tu entorno, que te aman, que te quieren y que te puedan ayudar. Desde, también tengo otra política, una política de no escuches ni reflejos, ni consejos de una persona que está en un proceso evolutivo menor. Que el tuyo. ¿Por qué? Es lo mismo que dicen los arios, que aprende Torah de un gran árbol. Por eso nosotros aprendemos Torah del Ramdan y el Hinerman. Aprende Torah de un gran árbol. Y lo mismo pasa cuando vas a pedir un consejo, un acompañamiento. Porque imagínate a dos niños de secundaria, ¿no? O con tu de primaria o secundaria, de estos niños que tienen 14, 15 años, y que están preguntándose entre ellos qué es el amor. ¿O cómo es el aspecto, hablando de los chicos hormonosos, del aspecto de las relaciones sexuales? ¿Qué se van a decir? ¿Qué se van a decir uno a otro con 12 años, con 13 años, sin conocimiento, sin experiencia, sin preguntarle a sus padres, solo lo que vieron en internet o lo que se imaginan? ¿Uno al otro qué se va a ayudar? Pero en cambio, el de 12 o el de 13 va y le pregunta a una persona adulta, madura, con una vida coherente, en equilibrio. Y entonces esta persona que tiene experiencia, conocimiento y sabiduría, le puede ayudar, le puede ayudar en decirle por aquí sí, por aquí no, podías hacer esto, podías hacer lo otro, ¿no? A esto me refiero. Eso aplica para todo, ¿eh? Aplica para cuando tienes 12 años a cuando tienes 50 y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la persona de la que vas a recibir el acompañamiento, la asesoría, la ayuda, el consejo, lo que sea. Así que mucho ojo también con eso, chicas y chicos. Y entonces seguimos con Gaby Romero, si quieres comentar algo. Mi amada Gaby casi nunca quiere hablar. Ella oye, oye, oye. Pero bueno, Gaby, gracias por estar aquí, aunque no hables, te queremos mucho. Y ¿sabes qué? Voy a leer algo que escribió Marce. Marce, Marce, Marce. Dejó aquí un mensaje en los grabados, en los mensajes de texto. Y dice así, dice. Marcela Vélez escribió. Aquí mis comentarios sobre el primer capítulo de Mujeres Profetas. Ya desde el nombre del capítulo me hizo repensar la idea plasticidad equivalente a moldear, modificar, adaptar, pero el tiempo. Y es que entonces lo que la física moderna y la cuántica creen haber descubierto acerca del tiempo y su relación con el espacio ha estado claro por los estudiosos de la Torah. y me viene una imagen que representa no existe el antes y el después de la Torah y su flujo continuo en todas direcciones si es que se puede hablar de direcciones entre paréntesis y es el símbolo universal del infinito todo está en sí mismo y todo nos lleva al mismo punto y espacio-tiempo el cual muestra y recorre todo sea que lo veamos, lo percibamos lo sintamos o no ese fue el comentario de Marce, Marcela Vélez que no puedo estar aquí en vivo porque está trabajando saluditos a Marce para cuando vea este video y alguien quiere comentar algo sobre el comentario de Marce ampliar, añadir o refutar Hilda, ¿ya escuchas bien? Sí, a ti te escucho perfectamente a la que no escucho es a su lema no escuché nada, nada ni con audífono Ah, bueno, vamos a ver En relación a lo que comenta Marce se me hizo una reflexión muy atinada muy acertada, me gustó mucho porque hace una interpretación pues me parece brillante sobre el tema y pues yo la verdad no lo hubiera visto así pero pues eso de que la física cuántica y todos los inventos que se están conociendo pues ya la Torah los tocaba, ¿verdad? Entonces yo la Torah pues nomás la conozco de nombre ¿verdad? sé que se integra por cinco libros si es que no si es que no no se ha cambiado el criterio ¿verdad? Los cinco primeros libros del Antiguo Testamento ¿Es correcto? Sí, los he leído pero en mi disrupción de mi religión tuve como una pues me decepcioné vaya entonces me me alejé de la religión ya no volví a agarrar la Biblia la leí de pe a paz incluso un sacerdote al que yo quise mucho se me hacía muy iluminado incluso lo excluyeron o sea lo excluyeron de la del canon religioso ¿cómo se dice? o sea él pertenecía pues obvio al clero ¿no? pero la diócesis lo excluyó porque tenía su muy particular manera de 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 entender interpretar y explicar y expresar y me gustaba mucho y yo pertenecía pues a ese grupo ¿verdad? de gente que no era bien vista por el otro bando digamos en la religión católica hay muchos bandos entonces al final pues terminé con que ya me retiré de todo porque yo era de la vela perpetua ¿no? de catecismo y lectura en el en los ritos en el en las misas para ser más clara y de todo eso me alejé me alejé me alejé entonces ahorita que te oigo a ti y que tocas algunos temas que ya conozco pero desde mi óptica ¿verdad? entonces esta nueva óptica desde donde la estoy viendo me está como que entre que me impacta entre que me cuestiona y entre que estoy así como entre suena y buenas noches y como que estoy en el en una etapa conflictiva por sí, sí, sí primero pues por los dogmas católicos que traigo ¿no? y luego el segundo por como abordas tú la en los temas entonces ay chihuahua como que me sacude y me quedo así como que en stand-by y si te disto cuenta que me salí del top ¿verdad? sí, sí me disto cuenta sí, este no, no es que sabes que me conflictó estarlas escuchando leyendo los salmos entonces pues como yo los salmos los leía mucho como que no me sentí en el en ambiente ¿sí? y dije no no vaya a hacer aquí alguna otra reacción o sabrá de qué de qué tipo entonces dije mejor mejor me espero ya cuando me adentré un poquito más a la terminología y a las formas de cómo se expresan y demás pues ya ya que esté familiarizada porque luego dices términos que pues obvio que no comprendo ¿verdad? como el techubá y el ¿qué? ¿qué otra palabra dijiste hace rato? no sé mencionaste varias y dijiste el significado pero mira por un lado me entró y por el otro me salió porque no se me quedó nada todos para bien querida todos para bien vamos como les digo a las chicas vamos paso a paso y cada paso es un milagro así que no te eches cargas tú tranquila respira y lo que te vaya haciendo sentido atesóralo en tu corazón lo que no te haga sentido quítalo porque lo que menos queremos ponerte es más cargas en tu vida quítalo lo que no te haga sentido que ya te hará sentido un día cuando te haya que hacer sentido ok así que muchas gracias por estar acá y muchas gracias por tus comentarios y pues gracias por invitarme y por incluirme en el grupo gracias Hilda muchas felicidades a todas gracias Hilda Yesna vas a comentar algo sí bueno quería comentar una cosita que creo que se conecta con lo último que acabo de pensar cuando dijiste que el temor reverencial en realidad es amor profundo es que hoy ha sido un día de palabras clave que pasa como cuando el rap le da el título a los videos y el título me hace entender todo diferente entonces hay ciertas palabras que hacen que todo encaje me parece que va de acuerdo con este capítulo es como si estuviera viviendo una parte del capítulo dentro de mí donde unas cosas se conectan con otras ¿no? entonces esto esto que acabo de pensar de pensar en el amor profundo el temor cuando le estabas respondiendo a Hilda lo mismo que nos has respondido a todos en algún momento paso a paso eso yo te felicito mucho Aidee porque eso es lo que ayuda mucho al crecimiento de las personas y a su mismo con lo que se identifican porque algunas personas que están en un proceso de crecimiento espiritual muchas veces ejercen cierta presión y la presión es agobiante porque no es que alguien no quiera mejorar o no quiera crecer sino que bueno como tú muy bien lo dijiste que lo dijiste perfecto uno hace hasta donde le alcanza y a veces uno no no le alcanza para más y otras personas no porque nos quieren mucho quieren que mejoremos pero también bueno a veces de una manera que presiona mucho y eso no no va a causar que uno realmente crezca realmente es todo lo contrario entonces ese ese dejar que los procesos ocurran es una gran sabiduría que Dios te ha dado y quizás solamente quiero confirmarte que por mi experiencia de vida sé que lo que estás haciendo es algo muy bueno en el pasado tuve una experiencia muy fuerte porque alguien que me quería mucho me exigía mucho y lo único que hice fue bloquearme terriblemente ¿no? después gracias a Shem y a las enseñanzas de Rav Daniel fueron unas de las que más me ayudaron pero bueno eso el ir fluyendo y yo lo veo también conectado con lo que nos dice este capítulo que es conectar una cosa con otra creo que en el trasfondo nos habla mucho de conexión entonces bueno eso que dijo Aidee de lo que nos vaya haciendo sentido creo que es eso con lo que conectemos y bueno muchísimas gracias por todas esas palabras claves yo estoy muy emocionada porque las palabras me han hecho tener una visión nueva me encanta escuchar a los demás es fascinante escucharlas de verdad estoy súper feliz y bueno gracias 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 ya está gracias muy amable ¿sabes qué pasa? justamente yo platicaba con el rap Daniel Hinderman el otro día sobre un tema parecido a esto y le decía es que yo no no soy de las personas que que dicen a ver que vengan cien mil al club de lectura no ¿para qué queremos cien mil? porque lo que tenemos en el club de lectura es justo esa capacidad de poder comentar compartir y y estar como estamos como si estamos en un café o en un salón o en la casa de alguien ¿no? y estar platicando de lo que nos hace sentido lo que no y ser respetuosos en decir bueno a ver a mí no me late esto y yo te respeto que no te lata esto a lo mejor tú dices algo que a mí no me resuena pero tampoco te voy a decir no es que eso que dices está mal ¿cómo se te ocurre? ¿por qué? porque entonces vamos a hacer lo que hace todo el mundo que es colonizarle la mente al otro y la verdad que como yo he sido colonizada muchas veces yo ya no quiero ser colonizada ni tampoco colonizar a nadie entonces lo más que hago es acompañar en todos mis procesos que hago con las personas que ayudo y demás o acompañan los servicios que doy es te acompaño aquí estoy para lo que ocupes como espejo reflejo que puedo ver desde otro lado lo que tú no estás viendo si me permites decirle te digo si te hace sentido lo haces si no no porque al final fíjate la verdad es que ay la verdad es que nadie está mal ni nadie está bien todo todo es para bien y todo es perfecto todo estamos en un proceso de conocimiento de nosotros mismos y entonces ese proceso debe ser un proceso amable amoroso de nosotros hacia nosotros y de las personas que están en nuestro alrededor no un proceso colonizador de es que las cosas deben ser así ¿por qué? ¿por qué? si somos lo que somos y Hashem nos hizo así siempre tengo un dicho de somos lo que somos para bien o para mal eres lo que eres es como una lagartija les digo a las chicas imagínate una lagartija o una bueno vamos a notarlo a este a iguana ¿no? dos conocen las iguanas una iguana y un cocodrilo se parecen unas cocodrilo y otras iguanas pero ¿qué pasa si la iguana que es como pariente lejano al cocodrilo dijera es que yo quiero ser cocodrilo porque es que mira el cocodrilo es grande y escamoso ¿no? y la iguana tiene las escamas más chiquitas y es más pequeño es que yo quiero ser cocodrilo pero hay una impronta energética divina lo divino en que es es iguana lo divino en que es el otro es cocodrilo entonces ¿qué estamos haciendo cuando estamos aprendiendo Torah o estamos leyendo los libros del rap Daniel Hennerman en este club de lectura estamos reconociéndonos quién somos desde el fondo el fondo el fondo de nuestra divinidad y eso es lo que somos o sea si le gusta a alguien qué bueno y si no le gusta también somos lo que somos para bien o para mal y en esa tranquilidad y en esa libertad es la que tenemos que conquistar vamos a hacer un comercial de Esabiel conquistar la libertad de Esabielesca esa libertad de Esabielesca de 616 a Macom y Malé Jesús no entiendo nada el Macom suplirá tu coherencia quiere decir Hilda querida entonces esto es un proceso y es una es un es un proceso no es este así como que hay porque estuviste en dos sesiones del grupo de lectura ya va a pasar o estuviste diez años quién sabe dónde ya va a pasar es un proceso y ni es tiempo perdido ni vas atrasado ni apenas empezaste ni nada todo es para bien el momento es perfecto y no y no no es un desde mi perspectiva no es un punto circular fíjate yo veo el tiempo ay a mí me amo la cuestión del tiempo no voy a hablar de cosas del tiempo aquí porque no es el punto pero amo el tiempo en un sentido de para mí el tiempo es un espiral que va va viendo más o menos va volviendo al mismo punto pero un punto más elevado cada vez o sea una espiral va subiendo ¿no? y vas vas evolucionando en tu proceso divino a menos que estés en un bucle entonces si haces un círculo y entonces ahí si regresas al mismo punto pero si vas en espiral y vas creciendo siendo quien eres en lo divino que eres y en lo divino que hay en ti eso es precioso y aunque por ejemplo yo puedo ver personas admirables en temas de Torah que yo tampoco sé mucho del tema o sea sé mucho sé poco pero no es el punto el punto es que cada vez me doy cuenta que no sé nada ¿no? y es genial ir aprendiendo de los demás por eso le hemos leído el rap Daniel porque estamos aprendiendo de lo que él también va aprendiendo de lo que estudia de lo que investiga de lo que de otros sabinos otros libros otras historias él ha aprendido entonces vamos en este en este tema ¿no? así que bueno espero ser suficientemente clara con lo que dije no enredarme más de lo que debería pero que todo es para bien y que todo es a su tiempo y que estoy súper feliz de estar en el club de lectura haciendo esto quiero aclarar que este es un grupo del rap Daniel Hinnerman no de Ideflores yo estoy aquí solamente coordinando el asunto este mis grupos son otros ya saben pero acá estamos en club de lectura abracadabra del rap Daniel Hinnerman y yo sirvo como coordinadora gestionadora del club solamente y me encanta que estén ustedes acá porque si no estuvieran no hubiera club de lectura no puede haber un club de uno ¿no? no puede haber un club de uno así que muchas gracias a todas las chicas que están muchas gracias por todos sus comentarios por la lectura y vamos a hacer esto con este tema y este relojito del tiempo este 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 relojito de arena dura un minuto vamos a hacer un minuto de Teshuvah que explicando a la Hilda y a las chicas Teshuvah es algunos lo traducen como arrepentimiento pero en realidad no es eso de cortate las venas o rascate todas las vestiduras sino es retorno es regresar es retornarse bueno si vas por aquí no por aquí no entonces por acá retornar pero retornar a qué retornar a ti volvemos al punto retornar a lo divino que hay en ti y si en esta reunión que hicimos hoy el club de lectura el primer capítulo del libro Siete Mujeres Profetas que habla de la plasticidad del tiempo te hizo te resonó algo de todo lo que leímos ve a ti o sea obsérvate a ti qué cosa puedes hacer retorno qué cosa puedes reparar reordenar readministrar regestionar y en un minuto que si fuera en radio fuera una eternidad yo trabajo en radio entonces radio es una eternidad de un minuto pero si fuera en radio sería una eternidad vamos a hacer un minuto de teshuvah de conciencia de qué cosas de plano si me estoy pasando no me estoy viendo como yo qué cosas no estoy viendo y qué me estoy causando a mí mismo a mí misma y en eso hacer retorno hacer teshuvah observar y dar gracias por la oportunidad de observarlo y luego nuestra amiga querida Zulema de Marchi va a leer una plegaria preciosa que se llama Neshmat Kolhai que la va a decir en español solo en español y también aprovecho para recordarles que este es un grupo de teshuvah tefilah sedaká club de lectura sedaká es el aporte voluntario en dinero que se hace aporte directo al rap Daniel Giner al paypal que está fijado en los comentarios de este en los mensajes fijados de este grupo se hace directo a su paypal y ¿para qué das la sedaká? pues vamos a decir otra vez el tema de la sedaká que es justicia la traducción sería justicia y en realidad es dar al otro lo que es del otro pero lo tienes tú es como estas tres pilares del divino que hay en ti la teshuvah la tefilah y la sedaká son los tres pilares que hacen que tu alma mute de la mutación divina de que logres conectar con ese ser porque así como estamos hablando en Job en el capítulo 1 como el tema de la vanidad y el ego también está el tema del egoísmo ¿no? el ego a sí mismo de no lo voy a dar a nadie porque esto es mío y yo me lo gané con el sudor de mi frente quien dice tenemos plegarias en los libros de plegarias que dicen que nosotros podemos tener nuestra provisión que tengamos la bendición del eterno teniendo la provisión sin esfuerzo o sea no es que no hagas nada es que no te cueste demasiado tener la provisión entonces bueno teshuvah tefilah sedaká vamos a hacer la teshuvah ahora y les voy a dejar este relojito acá un minuto para hacer teshuvah ok sobre todo esto que hemos hablado hoy yo Gracias. 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 Listo. Dios Hashem. Te damos gracias eterno, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella hay, por la oportunidad de hacerte Shuvah delante de ti, de todas las cosas que no somos capaces de observar por nosotros mismos, de todas esas veces que es tan evidente, que estamos haciendo las cosas como no deberíamos y los resultados son inadecuados o no los deseados para nuestra vida. Así que te damos gracias por también la oportunidad de darnos cuenta de eso y también porque todas esas situaciones las pones y las permites para que hagamos Teshuvah, para que podamos darnos cuenta. Te damos gracias por la oportunidad de vernos en los errores, en los puntos ciegos y también gracias por las personas que tenemos alrededor de nosotros que nos ayudan a vernos con amor. Gracias. Y hacemos esta plegaria para mérito de todos y cada uno de los chicos del Club de Lectura. Nishmat Kolhai, que el Eterno provea salud, sustento y amor. Y que se cumpla esta frase de Hamakom y Malefes Hoja, el Eterno suplirá nuestras carencias. Así que Zule, adelante por favor. Zule, un momento. Nada más quiero que me confirmen si escuchan a Zule. A ver, di saluda o algo, di Zule. Bueno, si quieres decirlo más fuerte, Zule, estaría bien. Bueno, el alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre, Adonai, nuestro Elohim. Y el espíritu de toda carne embellecerá y ensalzará tu evocación, Rey nuestro siempre. Desde el principio hasta el fin, tú eres todopoderoso y salvo tú. No tenemos Rey, Redentor y Salvador que libera y rescata y sustenta y se apiada en todo momento de opresión y angustia. No tenemos más Rey que tú. El Elohim de los primeros y de los últimos. El Oah de todas las criaturas, amo de todos los nacidos. El alabado en multitud y alabanzas. El que conduce su mundo con piedad y a sus criaturas con misericordia. Y Adonai no se adormecerá ni dormirá. El que despierta a los dormidos y despabila a los soñolientos. Y hace hablar a los mudos y libera a los presos. Y brinda apoyo a los caídos y yergue a los encorvados. Solamente a ti nosotros agradecemos. Si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar y nuestra lengua de júbilo como el de sus muchas olas y nuestros labios de alabanza como las amplitudes del cielo y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas. Y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas del firmamento y nuestros pies fueran livianos como los de los siervos. No nos bastaríamos para agradecerte Adonai nuestro Elohim y el Elohim de nuestros padres y bendecir tu nombre. Por uno de los miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas oportunidades que hiciste con nuestros padres y con nosotros. De Misraín nos redimiste Adonai nuestro Elohim y de la casa de esclavos nos liberaste. En el hambre nos alimentaste y en la saciedad nos aprovisionaste. Nos liberaste de la espada y nos rescataste de la peste y de enfermedades malas y ciertas nos sustratiste. Hasta ahora nos ha auxiliado tu misericordia y no nos ha abandonado tu piedad. Y no nos apartes de ti Adonai nuestro Elohim hasta la eternidad. Por ello todos los miembros que distribuiste en nosotros y el espíritu y el alma que insuflaste en nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca. Unos como otros todos ellos agradecerán y bendecirán y alabarán y embellecerán y ensalzarán y elogiarán y consagrarán y coronarán tu nombre nuestro Rey. Pues toda boca te agradecerá y toda lengua te jurará y toda rodilla se doblará en dirección a ti y todo erguido te reverenciará y todos los corazones te temerán y toda entraña y los riñones cantarán a tu nombre como está escrito. Todos mis huesos dirán Adonai, quien como tú, que liberas al pobre de quien es más fuerte que él y al pobre y al menesteroso de quien le roba. ¿Quién se comparará a ti y quién se asemejará a ti y quién se parecerá a ti el poder grande y poderoso y terrible, poder supremo dueño de los cielos y la tierra? Te alabaremos y te ensalzaremos y te embelleceremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad, como está escrito. A David bendiga mi alma Adonai y todas mis entrañas al nombre de su sacralidad. El todopoderoso en la portentosa magnitud de tu fuerza, el grande en el honor de tu nombre, el poderoso para la eternidad y el terrible en tus acciones tremendas, el Rey que está sentado sobre trono elevado y supremo, el que vive por siempre elevado y sagrado su nombre. Y está escrito, regocijaos los justos en Adonai, a los rectos corresponde la gloria, en boca de los rectos serás ensalzado y en el labio de justos serás bendecido, y en lengua de piadoso se te consagrará y en el seno de los sagrados serás alabado. Y en las congregaciones de multitudes de tu pueblo, la casa de Israel, con júbilos ensalzará tu nombre, nuestro Rey, en cada generación y generación. Pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres. Agradecer y alabar y ensalzar, embellecer, enaltecer y honrar, bendecir, elevar y loar, aun por sobre todos los bichos de los cantos y alabanzas de David Ben y Yai, tu siervo, tu Mashiach. Se ha alabado tu nombre por siempre, nuestro Rey, el Todopoderoso, el Rey grande y sagrado, en los cielos y en la tierra. Porque a ti te corresponde Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, canto y loa, salmo y alabanza, fuerza y gobierno, eternidad, grandeza y rigor, gloria y esplendor, sacralidad y reino. Bendiciones y agradecimientos desde ahora y en tanto haya mundo. Bendito tú Adonai, Señor Rey, grande en las loas, Señor de los agradecimientos, amo de las maravillas que elige los cantos de alabanza, Rey, Señor que da vida a los mundos. Amén. Amén. Y todos abren sus micros y decimos amén. 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 Amén